¿Qué pasa con Christopher González? Se está hablando que se podría ir a Sporting Cristal ¿Acaso Canchita está teniendo una actitud de querer salir del club? ¿O cuál es el compromiso de Christopher con la U? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasaron con estas palabras? El primer amor nunca se olvida Por eso he vuelto a mi casa Y dale U ¿A tu casa? O sea, ahora por lo que veo parece que quiere salir de tu casa en todo caso ¿O dónde era tu real lugar o tu real hogar? A su casa lo ha mandado Fabián Bustos Porque en realidad lo que declaró Fabián Bustos que no lo quise tocar Ahora lo voy a tocar Mira gente, esto se tiene que hablar antes y no luego Porque después es bien fácil Y lo voy a decir ahora Pero Fabián Bustos, en la última declaración que le preguntaron por Christopher González fue muy contundente Ahora lo vamos a ver Y es el por qué Christopher González no está siendo tomado en cuenta Ahora, ¿por qué tiene esas actitudes? No lo sé Pero vamos con orden cronológico Christopher González, para algunos en algún momento, obviamente ya no pero en algún momento el refuerzo del centenario llegó para hacerse del puesto de Piro Quispe y ser el titular y figura de la U o una de las figuras pero ni chicha, ni limonada ni titular, ni figura y ahora ni siquiera alternativa y de oportunidades no se puede quejar porque Fabián Bustos llegó y lo hizo titular cinco partidos titular jugó en el campeonato no dio la talla no dio la talla no estuvo al nivel lo sentó pero siempre fue su alternativa número uno por un laxo largo así que de oportunidades no se puede quejar no puede hacer la misma que hizo Dorregal cuando se fue desconociendo su bajo nivel y su bajo desempeño como que él había sentido que había hecho las cosas bien los futbolistas viven en una burbuja a veces es así la realidad es que tienen el ego muy grande algunos no aceptan esa realidad y es que Canchita perdió el puesto objetivamente en la cancha y Canchita sabía que no estaba en su mejor versión estoy convencido porque él sabe hasta dónde puede llegar y en la pretemporada ¿qué dijo Fabián Bustos? o sea yo no entiendo cómo pasó de esto para mí el refuerzo número uno tiene que ser recuperar a un 80 o 90% de su nivel a Canchita González porque es un jugador extraordinario porque no hay jugadores de esa capacidad en el mercado como para nosotros poder traer a no ser ni convocado en la primera fecha contra Manucci no ser convocado contra Grau y ahora parece que ni siquiera va a ser tomado en cuenta contra Alianza Lima en el clásico en el monumental cuando no está Calcaterra por expulsión o sea prácticamente podemos decir que Canchita González si no es partícipe si no es convocado en el clásico con la urgencia o lo que significa este partido sin Calcaterra está borrado por ahora está borrado ¿por qué está borrado? ¿qué pasa con Canchita González? bueno Fabián Bustos ya dio una pista y eso es lo que digo yo al inicio de este video lo vamos a hablar lo vamos a conversar en este video porque a mí la verdad me calienta y me calienta bastante que viene el clásico que es desestabilizar no esto es culpa de Canchita desestabilizar nada esto es culpa de Christopher González y ahora lo voy a mostrar pero ya sabes gente si quieres estar informado del universo suscrita al canal además tenemos la meta de 40.000 suscriptores antes de finalizar julio si llegamos estaré sorteando la camiseta del centenario así que suscrita al canal comparte el canal con más de Chelaú gente crema familiares de la U el grupo de Whatsapp de la U grupo de Facebook gente sería un gran regalo de cumpleaños para mí llegar a 40.000 antes de finalizar julio así que comparte el canal y ayúdame a llegar a esa meta de 40.000 suscriptores para antes de agosto gente la meta de este video de la Garra Armis 800 likes 800 podremos llegar a 800 likes deja tu pulgar arriba y de esa manera me apoyas también entonces ya escuchamos lo que Fabián Bustos pretendía a inicios de este clausura que era recuperar a Canchita González porque ahora no es convocado si hace dos partidos es decir solamente se ha jugado dos partidos del clausura y la meta era recuperar a Christopher González que pasó bueno que pasó primero miren esto miren lo que dice Christopher González todo muy bien todo muy bien si si no se preocupen ya llegará el momento donde donde me toque hablar con ustedes si sales con el fin hasta ahí miremos chao que estén bien cuídense hablar con ustedes que con los periodistas se está refiriendo hablar con ustedes que hablar con los periodistas que tiene que hablar con los periodistas Christopher González o a que se refiere va a dar un mensaje va a exponer algo a que se refiere con eso que va a comentar al periodismo a la gente que tiene que decir porque en realidad yo pensé que iba a terminar diciendo ya llegará el momento donde tenga mi oportunidad o el técnico sabe lo que hace lo típico que dicen los futbolistas pero acá dice que va a hablar que va a contarnos Christopher González que va a dar a conocer su versión no entiendo que es lo que tiene que comentar pero bueno si él dice que lo va a hacer lo hará y si no bueno palabras al viento pero esa actitud ya no me gusta ya no me gusta ya no me gusta pero bueno ¿qué decía Fabián Bustos para esto? después del partido contra Grau lo entrevista Liga 1 Max y para mí este es el primer detonante para que hoy esté hablando de este tema el primero el segundo luego lo vamos a ver pero el primero son las palabras de Fabián Bustos escuchen lo estamos recuperando pero no se le ven dos fechas ya te vuelvo a decir los que están acá son los que para nuestro entender son los que están mejor porque han trabajado mejor la semana y un poco nosotros tenemos que el entrenador tiene que fijarse e intentar ser justo los que están acá son los que han trabajado mejor en la semana y que el técnico tiene que ser justo han trabajado mejor en la semana y la pregunta era sobre Christopher por lo que a mí me lleva esto a una pregunta Canchita está comprometido con la U en realidad se ven los entrenamientos su compromiso o por qué Fabián Bustos cuando le preguntan por Christopher González él menciona que el entrenador tiene que ser justo que es una realidad y que ve quienes están trabajando bien durante la semana en los entrenamientos esto que quiere decir para mí todo camina hacia un lado y es que Canchita González su compromiso con la U no está 100% o capaz ni compromiso existe ahora se han estado comentando imágenes sobre Christopher González bailando en su casa en su casa practicando baile y se estaba hablando mira Christopher González bailando mientras que el resto de sus compañeros en el campo contra Grau contra Manucci no a ver a ver a ver primero no hay ningún problema que baile en su casa no está afuera no hay ningún problema por ese lado claro me dicen el contexto Luke el contexto ya pero este baile bueno lo que yo estoy viendo acá es antes que comience el clausura capaz existen también bailes que haya subido luego de pleno partido contra Grau o antes no sé si ese es el caso bueno ahí ya solamente le estaría hablando por sus propias acciones pero lo que yo he visto que él ha publicado porque otra cosa no es que lo haya puesto en una historia que se borra no ha publicado videos de él bailando pero hace cuando recién estaba comenzando el clausura y que yo imagino que en ese contexto Fabián Bustos lo quería recuperar pero de todas maneras de todas maneras la respuesta de Fabián Bustos y bueno lo que él declaró Canchita González de que ya saldrá a hablar o ya hablaré con ustedes de la prensa para mí la relación muy seguramente no sea la óptima esté bastante tocada no sé qué tanto pero es obvio que él no debe estar contento de no ser parte del once titular ni tomar en cuenta ahora lo que sí lo vuelvo a repetir él perdió eso en el campo es justo sí es justo el run run el run run de que se quiere ir a Sporting Cristal Christopher González quiere regresar a Sporting Cristal porque no ha jugado ningún minuto ni un minuto nada por Fabián Bustos por los dos hay una decisión se quiere ir de la U a dónde se quiere ir reforzar a Sporting Cristal dónde está el respeto a la gente que apostó por él y que cree en él eso es lo que a mí me molesta bastante porque a Canchita se le trae a la U como una apuesta como un jugador constatado porque también repito este fichaje no era descabellado y lo vuelvo a decir así Tarán no era descabellado porque Canchita González tenía más o menos una experiencia tenía un cartel en el fútbol que no haya resultado es una cosa que es parte del fútbol a diferencia por ejemplo a lo de Dorregaray que uno decía si mira este ya es así este viene de acá uno olía ya percibía y tú puedes haber pensado que Canchita no iba a rendir como finalmente no se dio pero la realidad es que no era una locura el fichaje ahora no se dio la gente o mejor dicho no se está dando porque todavía falta pero no se dio aunque no sé si ya no va a estar más en la U a estos momentos ya me hace dudar pero no ha podido consolidarse pero la gente que apostó por él no merece acaso hasta el último un esfuerzo no merece que se deje todo por el hincha de la U porque se supone que ha llegado a su casa se supone que ese es el club que ama se supone que no hay mejor club que paraela que la U se supone eso es lo que también dio a entender en su presentación o es que acaso se quiere ir a tienda rimense y es ahí donde se siente cómodo y por arte de magia uy no quiero pensar mala pero por arte de magia en Sporting Cristal va a empezar a rendir y nos vamos a ver con la cara de payaso por haber reforzado Sporting Cristal por dar un ejemplo yo en lo particular no lo doy si lo voy a dar lo daría a otro equipo pero no a Sporting Cristal y si no lo doy a préstamo y habrá más de uno que me dirá a mí me da igual que se largue que él no hace nada que es un paquete Sporting Cristal que se lo lleve eso lo dices tú como hincha eso lo dices tú como hincha como fanático pero acá las decisiones las tienes que tomar con cabeza fría si la U cree en Canchita González porque a ver seamos honestos pues seamos honestos que pasó de un momento donde el entrenador Fabián Busto lo tenía en cuenta hablaba muy bien de Cristófer González y ¡pam! pasa ni un partido de clausura y cambia de postura y ni siquiera lo convoca acá no es un tema de creer o no creer ha pasado algo puntual es una realidad porque si no esto se debió haber dado de manera progresiva y esto no se ha dado de manera progresiva si es cierto de manera progresiva se ha dado de que primero comenzó de titular luego suplente pero no el análisis que hacía Fabián Busto no la opinión que tenía Fabián Busto la opinión de Fabián Busto de un momento a otro pasó de recuperación recuperarlo que lo quiere tener en cuenta casi ni siquiera comenzar el clausura y ya mandarlo a la banca de la banca es decir ni siquiera ser convocado y con la declaración de Canchita González que ya va a salir a hablar con Fabián Busto comentando de que bueno están los que entrenan bien bueno con todas esas actitudes para mí es una cruz a Cristófer González y vamos a ver en qué va a terminar esto pero repito acá no hay que tomar una decisión como hincha yo no lo prestaría a Sporting Cristal porque así como Fabián Busto creía hasta hace poco que lo podía recuperar yo no creo que eso haya cambiado en el análisis de Fabián Busto yo creo que todavía es un Sport que puede recuperarse yo creo lo que pasa es que no ha visto la actitud el compromiso es lo que yo siento es lo que yo siento por las palabras de Fabián Busto y por la actitud de Cristófer González ahora vamos a ver si esto se puede arreglar si esto puede enrumbarse o se finiquitó y Cristófer González va a tener que salir de la U o va a tener que ser congelado no lo sabemos pero en realidad que no se ha tomado en cuenta en el clásico si esto se confirma y no es tomado en cuenta en el clásico bueno creería yo que no hay marcha atrás porque sin Calcaterra mi hermano Cristófer González que era se supone el fichaje del centenario para algunos yo creo que está sentenciado pero bueno tú puedes ponerme en la caja de comentarios tu opinión con respecto al tema tú lo prestarías a quién se lo darías se lo darías a Sporting Cristal te daría igual deja tu like gente hay que llegar a los 800 likes recuerda gente tenemos la meta de 40.000 suscriptores antes de finalizar julio así que si llegamos a esa meta estaré sorteando la camiseta del centenario y bueno hasta acá hablo de este tema a partir de ahora vamos a meternos al tema del clásico y este jueves a las 10 de la noche estaré con Luis Crema Trinchera Merengue y Tiempo Crema Eloy de Tiempo Crema en una transmisión en vivo a las 10 de la noche recuerden jueves a las 10 de la noche acá en el canal la agarre look acá en este canal para hablar de la previa Universitario Deportes Alianza Lima el clásico del fútbol peruano así que en fin esto ha sido todo por ahora y espero que me escuches y me veas en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!